Mi hija me dice, me pasa a llevar de... A ver, cuénteme por favor, de nuevo por favor, cuénteme. Lo que le contaba de que estoy muy ansiosa de poder ser ministrada por el Señor y mediante su persona porque necesito ser liberada, porque por este problema que tengo de salud que me ha ido afectando, la verdad, demasiado, si no es una cosa, es otra, Pastor, en cuanto a mi salud, entonces he orado al Señor y lo único que anhelo es que Él me libere y me sane, porque mi estado de salud en este momento tensional es muy alto, Pastor, muy alto. Mis nervios son, pero, o sea, a que estallan, a ese punto. Y le digo que ha sido tanto que me ha tomado todo esto del sistema nervioso que el cuerpo se me va, Pastor. Yo puedo hablar a una persona y es como que me empujan y paso a llevar a la persona y luego es como que el oído no escucha los pasos, es una cosa muy fuerte lo que a mí me pasa. Yo le digo a mi familia, solo Dios, y yo lo entiendo, porque si no es una cosa, es otra. Entonces, por eso es que al principio cuando conversábamos con usted, le decíamos que cuando yo lo vi a usted, yo dije, ay, aquí está mi bendición. Pero luego pensé en mi esposo primero, por lo que se acuerda que le comentábamos eso, pero ahora ya en este minuto, todo lo que quiero es que el Señor pueda liberarme para poder hacer mi vida normal y trabajar en la obra del Señor, en todas las cosas que tengo que hacer. Hermana, y usted, específicamente, ¿cuál es el problema de usted de enfermedad? Cáncer. En el pecho, en el lado izquierdo, me sacaron metástasis, más todos los ganglios del brazo izquierdo, pero últimamente me hicieron un examen que se llama sintigrama, y nuevamente aparecía otro quiste. ¿Otro qué? Otro quiste. Ok. El cual no me lo he tratado, porque la verdad, la verdad, dije, Señor, yo sé que Tú eres más grande en cualquier cosa, y quiero confiar, quiero que Tú me sanes, porque yo pasé por todo el tratamiento del cáncer, hasta quedar sin cabello, por la radioterapia, la quimioterapia, las drogas, el tamoxifenos, que esa cosa casi me mató, la dejé tomar por mi misma, porque era horrible, horrible tomar esa patilla del tamoxifenos. ¿Y de cuándo está usted, sí? ¿De cuándo? Del año 2011, claro, 2011 fue cuando me operaron, porque empezaron todas las operaciones en el 2010, pero en el 2011 fue que me detectaron el cáncer, por un mini accidente que tuve casero, fui al hospital y me descubrieron que tenía el cáncer, el tumor. Sí, me ha afectado, porque yo, en cuanto al trabajo, no puedo vendir, pastor, lo que yo quisiera, porque yo he estado trabajando en diferentes lugares y he despertado en los hospitales, porque me desmayo y del mismo trabajo me llevan a los hospitales, porque mi cuerpo se debilita. Eso es lo que sucede, que se debilita, empiezo a sentirme muy débil y me empiezo a desmayar o a perder la conciencia. Entonces, algo que no me he podido afirmar y mañana, como les comentaba, voy primer día de trabajo, a las 4 de la tarde ya comienzo mi jornada y yo sé que me va a ir muy bien el nombre del Señor porque voy a ir sana y libre. Amén. De hecho... En la casa igual me ha afectado, pastor, porque o bien tengo una sensibilidad muy alta, a mí me hablan cualquier palabra y yo lloro sola, me corren las lágrimas, me causa mucha tristeza todas las cosas que... o veo la televisión, me causa mucha angustia, mucha tristeza, o si no... En lo contrario, me puedo reír de cosas que no debo reírme, que no son cosas que causan alegría, yo comienzo a reírme y no logro detenerme. Entonces, yo le digo, por eso es cuando yo vi el ministerio de su vida, y nadie me lo ha quitado porque yo necesito ser libre. Me está afectando y yo sé que en cierta manera mi familia, mis hijos, y yo no quiero eso. De hecho, ¿usted es cristiana? Sí, pastor. Y es una gran ventaja. Es la única ventaja. Amén. Porque usted califica ser totalmente libre, porque ya Jesús lo hizo ahora con usted, en la humanidad, hace más de dos mil años. Amén. Yo creo esa palabra y esa promesa, yo lo creo enteramente, que sí, que soy libre. Y eso es lo que yo le lanzaba, cada vez que me sentía mal, los demonios le lanzaba, eso es que Jesús me hizo libre en la cruz del Calvario. Y es lo, por lo cual yo creo que me ha mantenido hasta viva, porque cada vez que voy al médico, al doctor, el oncólogo me dice, ¿todavía estás viva? ¿Todavía estás viva? Me dice el médico. Sí. De hecho, usted va a vivir muchos años. Amén, pastor. Amén, lo creo. Y con buena vida. Y con buena vida, ¿no? Que va a estar viviendo muchos años enferma. Usted va a vivir muchos años y buena vida. Amén. Amén. Lo creo. Gracias. Gracias, señor. Así como vio usted hace poquito que su esposo quedó libre. Sí, pastor. Y no sabe que es un cambio inmenso. Inmenso, inmenso, inmenso. Yo estoy feliz por eso. Muy feliz, muy feliz porque es un tormento verlo a él mal. Mal. Yo lo amo mucho a él y de verdad que todos sufríamos verlo pegado a las pastillas o que ella se sentía mal y todo, ¿no? Yo estoy feliz, feliz por eso, pastor. La alegración de él fue de, bueno, tiene mucha, el problema es de la diabetes. Diabetes. ¿Cuándo fue? Eso hace como tres horas. De allá para acá, ¿cómo ha estado? ¿Cómo lo ve usted? Bien. ¿Ha estado bien? Está aquí al lado, se sonríe. Ven a saludar al pastor a ver que te vea. Ven. Pero si aquí viene, vea la carita feliz que tiene. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo has estado, hermano? De allá para acá. Bien. Bien, gracias, señor pastor. Gracias. Sí, hemos estado bendecidos todo este rato. Y contentos también porque el señor hizo la obra. Así que agradecido en ese sentido. Amén. Amén. Ya todo cambió. Y ahora ven con su esposa. Todo, todo cambió. Todo, ya todo. Lo que solo empieza lo termina. Él es Dios. Amén. Y nos ama. Amén. Amén. Así es. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ok, hermano. Perfecto ahí. Amén. Sí. Amén. Hombre, Verónica. Sí, pastor. Hermana, ¿cómo se da cuenta? Cuando empezamos no nos puede parar. Cuando empezamos la celebración no podemos parar. Amén. Vamos a por ahí con media hora para conectarnos media hora. Ya. Porque ahorita vamos a ocupar entonces pero media hora continuamos. Ya. Compré como a 3 y 4, 3 y 20, 3 y 4. Yo le marco mientras vaya viendo ya usted ha visto muchos videos, ¿no? Ha visto muchos, ¿no? Sí, estaba con mi esposo viendo los videos es que yo por supuesto pero sí he visto y creo la liberación del Señor. Doctor, sé que el Señor lo usa a usted y que tiene un gran ministerio para la gloria del Señor. No tengo ninguna duda en nada. Amén. Sin embargo, entonces como su hija no ha visto ningún video ahí le envío uno a usted ahí para que vayan viéndolo. Ya. Ya, pastor. Ya, preparación. Pero más o menos media hora nos conectamos. ¿Qué, hermana? Ya, usted me llama. ¿Usted me llama? Sí, yo lo marco otra vez. Ya. Ya, pastor. Gracias, hermano. Nos vemos. Gracias. Entonces, confundieron al Señor los antepasados de ella que confundieron al Señor. Esa es la causa de la muerte de esta mujer incluso en la familia acabando todo. Confundieron al Señor. el problema que la gente ofende al señor como pecados pero más el pecado el señor es santo es santo 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 es él cuando pecan el pecado es problema el trabajo de robar matar al tuyo acabado el pecado correcto pecado cuando el señor esto es cáncer se puede sustentar al detrás de juego de que el cáncer el cáncer cáncer tú estás ahí con muerte y tú con quién estás el cáncer está con muerte y si tú sí y tú sí doctor está con muerte enfermedad cáncer pero el rey es tu cáncer el jefe tú eres el jefe ok cáncer bien todos sabemos que tú estás ahí por las maldiciones generacionales que estás ahí ofendieron al señor y cuando pecan hay que pagar hay que pagar porque la paga el pecado es muerte y ustedes hacen el trabajo de eso ese es el trabajo tuyo de todos ustedes que están ahí ok cáncer ok cáncer bien ahora bien tú sabes bien que estamos representados en jesucristo si tú conoces bien la palabra de dios tú conoces muy bien la palabra de dios porque la palabra de dios que hay que obedecerla bien tú sabes lo que jesús hizo en la cruz de calvario tú sabes lo que significa eso tú sabes lo que significa eso tú sabes lo que jesús llevó todas las maldiciones en la cruz de calvario tú sabes que la sangre de jesús pagó esta mujer es la culpable y tiene que pagar para eso jesús se puso en la cruz de calvario tú sabes que jesús puso en la cruz de calvario cáncer antes de cáncer vas a reparar porque tú tienes que haberte ido a esta mujer hace rato tienes que haberte ido a esta mujer hace rato porque esta hija hace no más daño a esta hija de dios repara las cosas cáncer en el nombre de jesús ponte en su lugar cáncer ponte en su lugar cáncer ponte en su lugar en el nombre de jesucristo todo dañado tu arreglas en la cruz tú has dañado tu arreglas en nombre de jesucristo está claro está claro cáncer ponte todo lo arreglado arreglarse a esta mujer en nombre de jesús 2 minutos ponte en su lugar arreglen todos los dañados el nombre de Jesús todo es a ellas y tienen también a las hijas a los que tengan por ahí todos arreglen todas las cosas el nombre de Jesús todo esta mujer va a quedar sana tal cual como yo la creo ahí subimos Jesucristo dos minutos todos los ritmos de trabajar arreglar esta mujer el nombre de Jesucristo aquí en segundo a dos minutos todo todo también 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 la sordera arreglen todo el nombre de Jesucristo pongan todo en su lugar es todo este hombre va a quedar sana de la cabeza hasta los pies sana esta hija de Dios arreglen todas las cosas esta hija de Dios es todo el nombre de Jesucristo es todo el brazo derecho el codo la artrosis de la cadera todo todo la cernia todo y tengan dolor de calor el tratamento de corazón el tratamento de corazón el tratamento de corazón todo el nombre de Jesucristo en todo el lugar esta hija de Dios lo del colón lo del arregla todo el estómago todo todo este es hija de Dios esos maliceros fueron quitadas Jesús las quitó en la cruz del calvario Jesús se puso en lugar de esta hija de Dios Jesús pagó por ella estamos no pueden estar no pueden estar estómala comentándola pongo en todo su lugar todo ya acabaron cáncer más tiempo ¿quieren más tiempo cáncer? más tiempo más tiempo más tiempo ¿te acabaron cáncer? ¿te acabaron cáncer? ¿o requieren más tiempo? más de eso responde cuando acabes cuando acabes me avisa enseguida porque acaben todos ¿qué? el nombre de Jesucristo pongo en todo su lugar ponen todos su lugar en la parte de los estómacales en la parte del corazón la sordera su oído la cadera Por supuesto el cáncer Todo Y cosas más que esta muerte tenga el dañado Que ustedes saben, que no se acuerda Todo ¿Te acabaron cáncer? ¿Cáncer? ¿Ya acabaron cáncer? Sí Cáncer, ¿cuántos demonios tienes en tu reino cáncer? ¿Cuántos demonios? Yo sé que esta muerte ¿Cuánto cantidad? El número de eso responde cáncer, ¿cuántos? ¿Cuántos cáncer? ¿Tú eres el jefe de ese reino cáncer? Sí Ok ¿Tienes demonios en tu reino? ¿A cargo tuyo? Responde Ok, ¿tienes cuántos? ¿Cuántos son? ¿Qué tienes tú en esta mujer? ¿Estás contándolo? Tú eres el jefe de tu reino cáncer, tú tienes que saber cuántos tienes tú en tu cargo ¿Tienes cuántos? Muchos Muchos, ¿no? Bien, cáncer Cáncer, ¿quedó tú arreglado? ¿Quedó tú arreglado? ¿Temora, queó tú arreglado ya? ¿Quedó tú arreglado ya, sí o no? A ver, de eso responde Ok Cáncer Cáncer Tú te cae el último cáncer ahí Pero todos tus reinos que están ahí Todos tus demonios Todos Se juntan todos como un solo reino Y los expulso en el nombre de Jesús Esta mujer para siempre Se dan todos para dentro de los abismos Nunca más regresan a esta mujer en el nombre de Jesucristo Incluo demonios que tienen en el esposo En las hijas, hijos, familiares En el trabajo donde estén este demonio En el nombre de Jesucristo Se van para siempre en el nombre de esta mujer Y se van todos ahí No dejen nada de hija de Dios Ni trono ni nada En el nombre de Jesucristo Porque al libre ahora Tú te cae el último cáncer En el nombre de Jesús Fuera esta mujer para siempre Tú te cae el último ahí Jesús que es verdad Jesús pagó la Jesús Para que Jesús se puso en la cruz del Calvario Y se hizo maldición Para llegar a la maldición En el generacional de esta mujer Incluo las maldiciones que le han enviado gente Todas quedaron anuladas actualmente Jesús la llevó a una cruz del Calvario La pagó Tú lo sabes muy bien Como el que era libre de esa maldición De esos pecados Hubo alguien que se puso como culpable Alguien que se puso en el lugar de ella Que se llama mi Señor Jesús Nazaret Tu sangre fue derramada Tu sangre fue derramada Todos los pecados Están perdonados Todos Así que tú lo sabemos bien Cáncer Todos se fueron cáncer ya Todos los que estaban bajo tu reino Se fueron ya Lo puedes sustentar Ante el trono de jugador Que es la verdad Se fueron todo tu reino Ok Se fue muerte Muerte se fue también También se fue también También se fue también Enfermedad Dolor ¿Dónde se fue? Tu ha sido dolor ahí Estaba tu reino Dolor Dolor Recoge todas tus cosas Dolor Empaca va ahí Y te marcha para siempre En nombre de Jesús Esta mujer Y tienes de poner en tu reino También te va a decir En nombre de Jesús Ahí Dolor Fuera de esta mujer No te puedes caer en esta hija de Dios Estoy totalmente perdonada Jesús Mi señor Pagó totalmente un precio Pagó totalmente por esta hija de Dios Fue precio de sangre Usted lo sabe bien Cáncer se fue el dolor Ok Cáncer Tú tú no cáncer ¿Qué? Tú tú cáncer Antes de irte cáncer Tienes algo que decirle Tú a la humanidad A la gente Acerca pecado Tienes algo que decirle A la humanidad Esto lo pongo en YouTube En internet lo pongo yo Tienes un mensaje A toda la humanidad A la humanidad No Ahí Lo pongo Lo pongo Lo pongo Lo pongo Qué día es Lo pongo hermano hermano repitan el que dice por favor hijo dolor doctor dolor ahora eres dolor tú quieres tú eres cáncer no bien qué pasa con dolor dolor se fue ya dolor se fue cáncer no aunque aunque cáncer lo que estamos en el calibre ahora que sana para siempre lo que es cáncer para siempre nunca más vuelve a esta hija de dios en su casa y familiares nada está claro que fuera esta mujer en nombre de eso para siempre debas todos ahí no dejes nada en esta hija no hay ninguna enfermedad no dejes ningún quiste no dejes arranca todas las cosas y te marca para siempre en nombre de su estamos hijas de dios porque al libre y sana en el nombre de jesucristo fuera de cáncer ya es su pago por esta mujer estamos la culpable jesús pago para despropecar los antepasados esto se hizo maldición en la cruz del calvario así es eso es su maldición mi señor y rey hizo maldición un poco lo que estamos para que te marqués libre ya pagó eso ya pagó para cáncer de pacientes en nombre de eso para siempre fuera como es libre y sana en el nombre de jesucristo por ahí para siempre fuera rápido y el director ahora por decir quieres nombre y eres toda cáncer el cáncer todavía cáncer que pasa cáncer 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 cuál es tu justificación para quedarte en esta dirección cuál es tu justificación una pregunta jesús pagó por ella libertad o no pagó la libertad así es que es que estate el cáncer y el máx things lo único sea kg la ok para siempre la palabra de dios esta mujer como el calibre y sana la sangre de jesús pagó el precio de esta mujer eso fue crucificado una cruz de caballos fue azotado fue traspasado y fue muerto en la cruz de calvario pagó el precio de sangre el tejido que al libre no es culpable ya rápido ahora fuera 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 tiene que no hay opción cáncer no hay opción cáncer tú sabes la palabra de cáncer cáncer no hay opción cáncer aunque tiene muchos tiempos muchos años hay cáncer tiene muchos años hay pero no hay opción eso depende si quieres o no quiere cáncer lo que diga la palabra de dios tú lo sabes muy bien tú lo sabes muy bien así es desocúpala número de jesucristo de su cuerpo para siempre por ahí el desarracado de raíz son todas tus cosas hay con tu trono de muchos años ahí para siempre para siempre y san el nombre de jesucristo 1 1 2 2 2 3 5 6 6 6 6 7 8 10 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 17 16 16 17 16 16 16 16 17 para siempre el nombre es Jesús Nazaret santo de verdad santo, santo santo todo su seno lo se ocupa enseguida todo su seno me estoy ubicado todo lo se ocupa todo no me arrepias todo todo lo se ocupa ¿quién eres tú? ¿dolor? ¿quién eres tú? ¿dolor? ¿quién eres? ¿dolor? ¿dolor? ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? ¿dónde crees? ¿dolor? ¿dolor? ¿el demonio del cáncer se fue? lo puedes sustentar ante el tron de jugador, de jugador que es la verdad ok, Dolor Dolor, tú estás ahí por pecado que está mujer cometido no tú lo antepasado ellos pecaron ok tú estás esperando por maldiciones generacionales también muchos años en esta hija de Dios muchos años muchos años en esta mujer Dolor ok, Dolor tu turno ok Dolor que es lo que no que es lo que tú no entiendas los padres de ella pecaron te vas a pecar como tú sabes la palabra de Dios tú sabes lo que significa eso entonces se llaman maldiciones generacionales tú lo sabes bien y tú sabes muy bien lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario te hago una pregunta Jesús pagó por ella la libertad o no la pagó así es así es y tú sabes lo que significa eso Dolor es libertad tienes que salvajarla totalmente lo entiendes ok recoge todos tus demonios ok todo todo empaca todas tus cosas todas las que tú has hecho el daño lo que se estuvo empaca todo recoge todo y te marcha para siempre esta hija para siempre en el nombre de Jesucristo y tienes demonios en las hijas familiares esposos amigos lo que sea también te llevas todo en el nombre de Jesús ese reino se reúne en un solo reino y es arrancado de raíz y enviado fuera esta mujer para siempre en el nombre de su familia para siempre fuera va y para siempre en el nombre de Jesucristo fuera dolor para siempre en el nombre de Jesucristo mi señor mi señor pago el precio por esta mujer pago el precio a libertad o a precio de sangre no fue a cualquier precio a precio de la sangre santa de Jesucristo esta mujer era culpable tiene que pagar claro tiene que pagar por los pecados los antepasados pero para eso Jesús se puso en la cruz de Calvario porque Cristo está maldito que he colgado un madero Jesús hizo maldición en la cruz para la maldición de esta mujer y de la humanidad la iglesia es una cruz de Calvario como el que ha libre ahora el acto a los decretos que estamos a esta mujer ya Jesús lo pagó lo quitó no existe más ahora es dolor para siempre en el nombre de Jesucristo para siempre fuera 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 para siempre para siempre en el nombre de Jesucristo esta hija Dios queda libre y sana hola 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 ¿Te estás yendo dolor? ¿Te estás yendo dolor? ¿Te vas todo? Te vas todo, 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 te vas todo enseguida ¿Te vas todo? No ves nada, es hija de Dios, es hija de Dios ¿Quién está ahora ahí? Vamos a ver del suelo, ¿quién está ahí? Demono, ¿quién eres tú? Cansancio ¿Cómo? Cansancio Oh, cansancio ¿Te puedes sustentar Ante el trinco de jugador que dice la verdad cansancio? ¿Querés cansancio? ¿Cansancio del demonio dolor y de cáncer se fueron? ¿Lo puedes sustentar a tu trinco de jugador que dice la verdad? Ok, cansancio, ¿qué? Tu turno, cansancio, ¿ok? Tu turno Recoge todo, ¿qué? Recoge todo en la hija de Dios ¿Qué dices? Tu cansanidad Así es Es tu función, es tu naturaleza Ok, cansancio Para siempre todavía estamos en el nombre de Jesús, ¿ok? Para siempre, ¿ok? Esta madre ha sido perdonada Esta madre ya fue rescatada Esta madre queda libre ahora Cansancio Para siempre En el nombre de Jesús Por ahí Se va a todo tu reino Se va a todo tu reino De ella y de familia Todo, todo, todo En el nombre del príncipe Jesús De Jesús, una salida Por ahí Para siempre. Toda la sangre de Jesucristo es suficiente. Toda la sangre es suficiente. Toda la sangre. ¿Quién eres? ¿De cansancio? ¿Quién eres? Pierna ¿Cómo? ¿Quién eres? Hermano, ¿qué dijo? Que las piernas Que las piernas me doñó Sí, las piernas Dice que las piernas ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Vete de allá ¿Quién eres tú? Para siempre En el nombre de Jesús ¿Quién eres tú? Desocúpala Sueltan las piernas de esta mujer Su cuerpo Todos ¿Hay alguna brujería ahí? ¿Brujería? ¿Tú eres brujería? Te enviaron Te enviaron, ¿no? Te enviaron ¿Y vieron a ti a esta mujer? Por envidia, ¿no? Por envidia Muy elegante ¿Cómo? ¿Cómo? Muy elegante ¿Elegante? ¿Qué clase de brujería por elegancia ¿Qué clase de brujería le hicieron? ¿Qué clase de brujería le hicieron? ¿Brujería tú? ¿Brujería tú? ¿Tú eres culpable de brujería? ¿De qué eres culpable tú? ¿Tú eres culpable? ¿De qué eres culpable de brujería? ¿Vas a decir? ¿O te va a decir? ¿O te va a decir? ¿Vas a decir? ¿Ok? Ahí está mujer ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué enfermedad es? Muerte ¿Cuál enfermedad es? muchas muchas actualmente aunque brujería todo sé por qué te enviaron una estructura en esta mujer tú sabes muy bien porque no quería el tiempo de amor se acabó tu trabajo se acabó tú lo sabes muy bien brujería brujería durante brujería vas a arreglar tú también has hecho daño físico algo que hace daño lo vas a arreglar enseguida brujería está claro tú dañas tú arreglas tú ha desordenado tú ordenas está claro ok voy a trabajar desde el nombre de jesucristo todo en su orden si tienes de buena familia que eso es normal común también los arreglar todo el nombre de jesucristo todo ok a ver muerte tú estás por brujería así es muerte tú qué daños tú estamos haciendo daños qué daños estamos haciendo ley muerte yo sé yo sé yo sé que estás matando muerte pero como lo estás haciendo tristeza 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 soy yo tristeza tristeza rechazo tristeza que la odian es tristeza tristeza el demonio muerte es otro que está ahí otro mismo demonio el mismo demonio sí o no ok bien muerte tristeza es ánimo todo que el tiempo que se acabó en esta mujer se acabó ok arregla toda cosa estamos de temática para siempre el número de esta mujer ok está claro arregla y temática enseguida que no entiendes que no entiendes que no la quieren se quiere morir porque no la aman nadie la ama ella sufre lucha se quiere morir ella está triste tu corazón triste porque no la aman la usan y no la aman no soy tristeza ok tristeza llora y se burlan cuando llora se burlan porque llora yo soy tristeza no la aman ok tristeza tristeza no me voy soy tristeza ella me ama porque nadie la ama la usan la usan pero no la aman ok ella no sabe ok ok parece que tú no has entendido tristeza te hago una pregunta esta mujer es de cristo o no de cristo así es y tú sabes que jesuitos el grito la ama a ella que tanto que la vida de ella la vida de él él fue crucificado en la cruz del caballo a ella su familia no la ama se burlan su familia no la ama ok está triste siempre ok ella está triste siempre tristeza y se ríe cuando llora tristeza tú sabes muy bien tristeza que tu naturaleza se refleja en esta mujer y hace y hace que estamos de triste por ese de que tú haciendo eso y tú sabes bien que el rechazo es el que hace todas las cosas para que estamos sienta el rechazo tú sabes muy bien porque estamos ha sufrido mucho tú lo sabes muy bien tú lo sabes muy bien toda mamá cuando nació sí toda la vida toda la vida ha sido rechazada cuando niña cuando adolescente toda la vida hasta hoy ella ha sido rechazada acusan de lo que no es así es escúchame bien como esta mujer le hicieron tanto daño esta mujer no perdonaba y ese era el derecho legal a ustedes estar en esta hija de Dios tú sabes muy bien ok por esta mujer ya pedirle perdón a Dios y perdonar porque esta mujer perdón a sus padres a todo mundo perdonó esta mujer se reconcilió con el señor y esta mujer al ser con el señor ya el trabajo de ustedes se acabó con esta mujer se acabó ustedes lo saben bien porque ustedes lo saben bien porque ustedes lo saben bien la palabra de Dios así que riqueza recoges tus cosas a esta mujer incluida un rechazo desamor desánimo soledad y se van a estar para siempre en el nombre de Jesús el nombre queda libre ahora tiene un padre que la ama un padre que es eterno que se llama Jesús de Nazaret el todopoderoso que es para siempre los padres terrenales aquí van a fallecer esos son terrenales temporales pero un padre poderoso que la ama con todo su corazón quizá más Jesús de Nazaret que dio su vida por ella así que estamos quedando libre de tristeza para siempre fuera y aparece el nombre de Jesús para siempre como el que ha libre ahora fuera fuera para siempre incluida depresión requerido desamor 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 todo todo el nombre de Jesús que ha libre ahora todos depresión desánimo todo el nombre de Jesús allá también se va y muerte todos y cancelo el nombre de Jesús la brujería que también le hicieron el nombre de Jesús ahí estamos en la brujería que le hicieron también la cancelo el nombre de Jesús cancelo todos los conjuros los rezos la palabra de maldición que estamos le hicieron con las comidas bebidas o con las fotos o con muñecos que le hicieron en el trabajo las amistades o aquel persona todo lo cancelo en el nombre de Jesús brujería se acabó fuera esta mujer también para siempre el nombre de Jesús para siempre todos todos suelta en su espalda sus emociones todos suelta esta mujer el nombre de Jesús sueltenla sueltenla es una obra el nombre de Jesús Nazareta es hija de Dios esta es hija de Dios esta fue justificada en la cruz del caballo Jesús la redimió la santificó y la salvó aprecio de sangre es amada por Dios así que antes todo fuera el nombre de suelta muerto todo fuera ahí todos 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 sale odio venganza ira todos el nombre de Jesucristo rencor todos todos suelten sus emociones en su mente el nombre de Jesús mi señor todos rápido 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 y se demoran por pactos hay pactos que vería pactos satánicos que fueron dedicadas a esta mujer o cualquier que son pactos de destrucción también esos pactos quedan totalmente en el nombre de Jesús anulado porque hay un pacto de sangre que de Jesús la cruz del carvario que el pacto de sangre de Jesús es eterno es de liberación es amor ese pacto de sangre de Jesús es sobre todo los pactos anteriores presente y futuro esta mujer como dice de Jesucristo el pacto de sangre de Jesús la cobia totalmente a ella que significa eso que todos los pactos que había hecho contra esta hija de Dios incluso los antepasados todos esos pactos quedan totalmente anulados desaparecieron ya así que hay un pacto por ahí el pacto se acabó también el amor se recuja en todo para siempre en el nombre de Jesús fuera de siempre todos todos en el nombre de Jesús todos fuera de ella todos en el nombre de Jesús todos todos todo suelta su garganta todo también se va también de un aburrimiento de un aburrimiento para eso de un aburrimiento fuera aburrimiento el nombre de Jesús fuera de ella también se va a sueño fuera de ahí el nombre de Jesús fuera como el que ha libre ahora en el nombre de Jesús mi señor la rebeldía y la rebeldía de la desobediencia que va ahí rebeldía esta es hija de Dios fuera de ahí fuera rebeldía para siempre el nombre de Jesús para siempre sueltenme la cabeza de ella sueltenla todas las cadenas que estamos le colocaron en el cuerpo todas las cadenas que estamos colocando mando la espada que las palabras todas las destrozó en el nombre de Jesús todas las amarras que estamos le colocaron las manos en los pies en el cuerpo todas las hago pedazos en el nombre de Jesús y también de la cabeza todas las hago pedazos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo libre todos los muñecos que le colocaron colocaron fotos a las fotos le colocaron agujas en el nombre de Jesús le saco todas las agujas y todas las agujas de la cabeza del cuerpo de la espalda de su corazón le saco todas las agujas en el nombre de Jesús todas las piernas se las saco en el nombre de esto lo saco todos los entierros que le colocaron tierra-cementerio el cementerio se la quito en el nombre de Jesús todo todos los entierros los sacos de la tierra no están ahí en el nombre de esto lo limpio el nombre de si canceló todos los conjuros que hicieron en el nombre de Jesús todos los conjuros los anuló en el nombre de Jesús todos que han un lado el nombre de Jesús también que al libre ahora fuera de nuestro fuera todos el nombre de Jesús fuera todo ahí rápido esta es hija de Dios esta es hija de Dios fue lavada precio de sangre con la sangre de sube lavada todo fue rápido esta mujer incluido incluido el demonio de la Virgen del Carmen que fue consagrada ¿estás ahí todavía? ¿tú estás ahí el demonio que esta mujer fue consagrada a la Virgen del Carmen por sus padres tú estás ahí el nombre ok ok ya se fue ok todos estamos todo vente estamos como el calibre ahora y sana rápido estamos en el nombre de Jesús rápido sacan todo rápido todos 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 todo su cabeza de sus emociones el nombre de Jesús no hay que alibre ahora toda la brujería que estamos le hicieron con las comidas con bebidas que le dieron bebidas soda Coca-Cola que le dieron esta mujer todos esos conjuros que le hicieron hay todos en el nombre de Jesús todos los cancelo inmediatamente todo que ha cancelado el nombre de Jesús todo que ha cancelado ok bueno la brujería que se fueron enviados estamos le enviaron ok se acabó váyanse a ella el nombre de Jesús para siempre el trabajo de usted se acabó en esta mujer para siempre es de ella y se ató para adentro al abismo inmediatamente en el nombre de Jesús para adentro al abismo santo atado para adentro al abismo sea el nombre de un tabula en esta mujer ni ella ni familiares ni hijo nada ni hija nada en el nombre de Jesús mi señor todos 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 nervios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no queda nada nadie todo el sistema nervioso se van a estar muertos todos todos sale pánico nerviosismo temblor pánico fobia todos en el nombre de Jesús estamos en el nombre de Jesús no se queda ni nada inmundo en esta hija de Dios esta mujer fue santificada con el Señor Jesucristo así que se van todos sueltos en todos los órganos de las mujeres y se marchan para siempre en el nombre de Jesús no se queda ni uno solo escondido ahí en el nombre de Jesucristo mi señor fuera de ahí fuera todos suelta en la cabeza de esta mujer su mente su pensamiento sus oídos sus ojos su boca su nariz su cerebro cerebelo toda su cabeza la suelta en el nombre de Jesús suelta también la garganta de esta mujer totalmente en el nombre de Jesucristo suelta en la espalda los hombros sus músculos sus huesos sus tendones sus nervios su corazón su pecho sus senos su estómago todos sueltenlo sueltenlo todo en el nombre de Jesucristo todos sueltenlo suelten sus partes íntimas todo sus manos sus pies sus rodillas sus dedos su piel todo sus manos sus dedos todo esta mujer queda libre y sana en el nombre de Jesús mi señor por su llaga fuimos nosotros curados esta mujer es de Jesucristo mi señor pago el preso por ella un preso de sangre Jesús pago el preso que es libre y sana porque la paga el pecado es muerte tienen que pagar para eso Jesús quitó esta mujer y se puso él en el lugar de ella y Jesús llevó todo el castigo todo el castigo de Jesucristo y su sangre fue derramada y Jesús murió en la cruz del calvario pagó pagó totalmente el acta que tenía esta mujer en contra la humanidad en contra Jesús la clavó en la cruz y derrotó todas las potestades gobernadores todos los derrotó Jesús triunfando sobre ellos en la cruz porque está la verdad esta mujer queda libre ahora y sana en el nombre de Jesucristo nada se queda en ella ni muerte ni enfermedad ni droga ni cáncer ni taquicorazón ni taquicardia ni infarto nada nada en el nombre de Jesucristo mi señor ni cansancio ni cansancio nada nada todas las maldiciones de Dios todos los pecados todos los pactos de muerte que me den ellos todas las brujerías todo lo que va anulado totalmente Dios está anulado no tiene ningún derecho legal ya ni permiso legal sobre esta mujer se va a estar en sufrimiento estamos en sufrimiento dolor físico y dolor espiritual se va a estar en amargura desánimo rechazo desamor todos estamos en perdonar a los padres perdonar que hizo daño y Dios el padre la perdonó así que los torturadores tienen que volar de ella enseguida porque se puso a morir con el paz con el señor con el altismo el supremo así que no puede que hacer nada en esta hija de Dios no puede que hacer ni un solo demonio nada inmundo ni enfermedad de la hija de Dios nada 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 ni luto ni los demonios que entraron por los familiares que murieron demonios de muerte son todos que se van de ahí son todos todos los que pasaron del padre que murió de la hermana que murieron todos todos ustedes que están escondidos todavía ahí también es como ustedes demonios está claro está claro ok todos de ella y de la familia el nombre de Jesús del esposo hija de todo todo el nombre de Jesús de todos son estas mujeres todos todos y el Parkinson todos 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 no sé que hay un sueño de esta mujer ni de muerte nada 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 no hay ningún derecho legal ya no hay ningún permiso legal nada 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 ni de papá ni de la hermana que murió de cáncer o algo de cáncer nada no sé que hay ningún demonio de muerte ahí no se queda ni un solo demonio que fuera ahí se otra ferido no se puede caer ni un solo este es hija de Dios este es hija de Dios tienen que saludarla de inmediato en el nombre de Jesús todos atados hombres fuertes y arrancados de ahí para siempre arrancados desarraigados en el nombre de Jesús enviados para entrar en el nombre de Jesús todo fue un desarraigado arrancados de ahí de las mamas del seno desarraigados todos los demonios que se metieron ahí para también producir el cáncer el tumor todos son arrancados de raíz de ahí y echados expulsados con todas sus raíces demoníacas de esta muerte en el nombre de Jesús para siempre no tiene ningún derecho legal allá eres libre hija de Dios eres libre hija de Dios y sana humanidad, libertad todas las gracias a Jesucristo cansada siento como que me hubiesen golpeado siento como que me hubiesen golpeado todo el cuerpo todo se acabó mujer o qué toda esa pesadilla se acabó gracias a Jesucristo el Señor gracias Dios mi no gracias una obra completa y perfecta en la crua del barrio amén que agradecí apóstol yo siento que el Señor me ha liberado me siento libre me siento libre amén soy gracia al Señor de este pastor de su ministerio que este libera que llegó a mi vida para que el Señor hiciera esta obra tan grande cuando te empezó a orar me sentía como una licuadora cuando uno echa todo adentro y sentía que todas mis partes y se daban vueltas dentro de una licuadora y luego cuando oró por el estómago sentí un fuego muy fuerte como una espada que me atravesaba el estómago pero muy fuerte yo escuché todo estaba totalmente consciente pero como que estaba en otro lugar estoy feliz mi tiempo libre no siento libertad siento que no tengo ni un beso en mi cuerpo no siento nada malo y eso es lo que quiere aprovecho para decir a la gente que ve en este video no se acostumbren a las enfermedades no se acostumbren a nada es más esta costumbre están deshonrando el nombre de Jesucristo porque es que Jesucristo todo lo hizo en la cruz del caballo hizo todo toda una obra completa llevó todo 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 Jesús en la cruz del caballo la obra del Señor es total y absoluta y no nos tiene que parecer normal tener una enfermedad porque Cristo la dejó clavada en la cruz así es no tenemos que tener enfermedad incluso el Espíritu y el mundo aquí es la causa del pecado de la maldad son puertas abiertas no hay otra no hay otra explicación no hay otra nosotros mismos abrimos brechas con nuestras familias la palabra del Señor es clara así que no no hay más no hay más solo abrió el corazón al Señor y entregase no tener temor le digo a todos los hermanos que vean este video que abran su corazón sin temor al Señor porque el Señor es el que alimenta y rompe las cadenas Él lo hizo para nosotras hace miles de años atrás pero nosotros hemos sido los que no queremos escuchar o creer somos orgullosos y rebeldes ante su palabra pero de gracia al Señor que el día de hoy 30 de septiembre Dios me ha liberado otra vez de su ministerio pastor y gracias al Señor por ello porque no siento otra persona sentí como que me habían sacado un parche y curita gigante de mi cuerpo eso es lo que sentí algo que se desprendió tan grande y tan pesado que lo cargué durante muchos años lloraba pero sin fuerza el Señor rompió la cadena y me hizo libre con su poder su amor su gracia amén amén solo Jesucristo busquen ayuda a la gente que tenga problemas si busquen ayuda hablen con el pastor para que nos hagan liberaciones busquen alguien que haga liberaciones porque es que realmente Jesús todo lo hizo completo y si el pastor que está usted no cree en eso pues dígale que lea de nuevo la palabra de Dios porque Jesús vino a dar libertad en todos los aspectos salvación vida eterna libre de enfermedad libre de monos todo Jesús lo hizo con la cruz del calvario entonces no sé lo que está en este video no sé no se acostumbran no se acostumbren no se acostumbren no se acostumbren busquen ayuda y si pues no consigan que le ayude pues mucho gusto o aprenda para que aprenda para que haga también liberación a la gente ahí está un video curso de liberación que tengo en internet amén amén de gran ayuda pastor porque no en todo lugar hay gente ungida y que quiera realmente hacer la voluntad del Señor como él la dice no en todos los países hay pastores siervos el ministerio de liberación verdadero pastor por eso es que yo creo que a veces uno espera que pensando uno mismo engañándose de que se va a pasar la molestia el dolor pero uno sabe conscientemente que no que solamente el Señor le entrega a Cristo la fe y la esperanza que Él va a ser la vida de uno pero hay que buscar yo entre todos los hermanos que vi en este video que hay que buscar si sus pastores sus siervos no tienen ese ministerio bello nosotros nosotros a través de internet encontramos este ministerio tan grande Cristo libera de la iglesia de las Américas usted pastor para que pueda ayudar a las personas nosotros somos muy agradecidos por mi esposo yo de que oro por él lo veo diferente de otra persona de otra persona impresionante otra persona yo sé que está sano yo sé que no tiene nada yo lo sé pero yo lo creo totalmente estoy muy conmovida para todo porque nunca me había sentido así gloria al Señor gloria al Señor hermana gloria al Señor amén gracias a mí la vida de abundancia está bien cuídense están los videos de liberación están videos de combate de la liberación manténganse en asociación siempre operaciones guerreras siempre no esperen que los ataquen ustedes o que envíguen demonios ustedes échenlo en el nombre de Jesús siempre siempre toman la acta amén pastor amén pastor amén ya usted lo que es el cáncer todo desapareció todo desapareció amén amén gracias Señor se tomaba mucha pastilla hermana el tamocifeno pero es muy malo doctor es como un ácido que uno toma después que lo toma siente que por dentro se quema entero siente que uno se empieza a quemar a usted que yo porque quería salir arrancando a veranoche meterme al agua porque era como estar dentro de una olla de fuego por eso que deje de tomar el tamocifeno es horrible horrible aparte de eso que altera toda la hormona empieza a subir de peso y una persona muy delgada muy delgada ya subió más de 10 kilos porque él altera la hormona y empieza a provocar un desorden hormonal entonces es horrible horrible el tamocifeno yo por fe lo deje de tomar Señor en tu nombre en tu nombre y así me he sostenido hasta el día de hoy hasta que hoy el Señor me ha sanado la medicina son buenas pero pero tenemos a Cristo Jesús y y con Cristo Jesús no hay efectos secundarios exactamente la medicina a un lado arreglar ciertas cosas pero otra cosa daña total que así es por eso que no yo dije no yo quiero vivir no no quiero morir quiero voy a crecer a mis hijos no yo yo necesito seguir viviendo y por eso yo misma me di de alta de los de los medicamentos porque era horrible la sensación y yo sentía dentro de mi que eso me estaba dañando más de lo que me estaba que debería recuperarme no y por 5 años todavía debería todavía me falta como un año y medio de seguir tomando eso pero yo tomé solamente un año y no tomé nada más así es gloria a mi cristo hermana libre me gracias señor gracias 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 bueno hermana que haga cosas realmente no podía hacer haga cosas ahora mañana va a trabajar con algo con todo con toda la fuerza todo se acabó amén amén ni siquiera siento el dolor del brazo no siento el dolor del brazo no siento la pesadela las piernas no siento no siento nada no siento ningún malestar si es como que como le digo literalmente es como que tuviera un parche pegado en la piel me lo sacaron pero un parche gigante que cubría todo mi cuerpo y eso me lo y eso me toda la pesadela todo eso todo eso sentí que salió ahí ya no siento nada de lo que se sentía de la aflicción y que sentía mucha aflicción por todo no siento eso yo amo amén libre amén amén gracias señor gracias lo que la medicina lo que la gente gasta el tiempo el médico todo esto apenas en una hora dos horas todo se acaba sí sí es verdad pastor por eso la fe tiene que estar en el señor cien por ciento y no dudar porque él rompe las cadenas es el único que rompe las cadenas no hay otro no hay otro no hay otro nombre más grande que el de él y que suel señor no hay ni la tierra ni la tierra ni la tierra ni la tierra ni los cielos ni nada nada así es pastor yo lo creo que hora que hora esa hermana ya en Chile van a ser las 10 de la noche faltan 10 minutos para las 10 de la noche tenemos 4 horas de diferencia van a ser las 6 también ya bueno hermana yo voy a comer un pastel que estamos aquí para celebrar hermana lo que es su apunte a mí el pastor buen provecho se ve exquisito una celebración sin pastel no es no es no es no es no es no es se ve exquisito ese pastel el pastor bueno hermana algo algo más que decir su esposo algo más que decir su esposo algo más que decir aquí viene mi esposo pastor estamos agradecidos pastor de 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 la obra del señor de la voluntad de nuestro señor de nuestro padre de lo que ha hecho acá en nuestra vida en nuestra familia y que es necesario necesario era muy importante dar este paso ya que con nuestra fuerza no se podía lograr y el confiar en otras personas tampoco se ha cerrado entonces estamos gracias al señor por esto y gracias también a usted del señor de la vida en este sin misterio y todo mantenga mejor sin la simple oración bueno hermano tiene usted una esposa ahora que quedó de 15 años sana todo amén verónica tiene usted un esposo que quedó como 15 años sana por completo hermano ok amén amén igual hagan yo sé usted lee la palabra de Dios fuertemente son hijos de Dios hagan deporte cuídense hagan siempre las guerras espirituales siempre todos los días cada rato destruya porque si a un cristiano puede enviar brujería pues no le entra pero el demonio se quedan de vuelta el demonio se quedan de vuelta entonces lo que hace es hasta que usted den la oportunidad una pelea una ira cualquier cosa y entra el demonio brujería pero entonces usted le quieren hacer ustedes antes que ustedes no no coman el cuento de que no le envíen brujería hay mucha maldad mucha envidia en el mundo entero usted siempre destruyan siempre destruyan ahí tengo los videos de eso destruyan siempre todo el día que al rato salir todo siempre la sangre de Jesús vamos a la armadura de Dios siempre eso siempre 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 amén muchas gracias por todo muchas gracias muy agradecido de que el señor hizo amén muy agradecido por todo matière no la obra yo me pongo un lado que el se todo mi ser para que haga la obra su voluntad completa no pues entonces mañana mañana el video Dios hermanos mañana mañana ven el video ya pastor amén ya sabes ya pastor correcto muchas gracias pastor esta mujer acaba de ser libre sana de cáncer en una cantidad de cosas que hemos tenido encima y el esposo de traslado de él así como tres horas fue libre también de diabetes y de cosas diferentes para la gloria siempre me son jesús de nazaret que sea toda la honra ciento por ciento la honra y la gloria y son jesús